Y a esta hora nos vamos a trasladar en vivo y en directo al Palacio de Gobierno, al Palacio de Miraflores. Allí se desarrolla una reunión del Consejo Económico. Nuestro compañero Luis Enrique Araujo está en el lugar y nos trae los detalles. Enrique, buenas noches. Así es, Melanie y Julio, continúan en desarrollo esta agenda económica bolivariana y de inmediato el presidente, la Escuela República Nicolás Maduro Moro, nos ofrece detalles acerca de los avances de esta reunión. Escuchemos. Bueno, buenas noches a toda Venezuela. Estamos aquí, como siempre, trabajando con amor, como siempre, dedicando nuestra vida, nuestros días, nuestras noches, de cada día a la construcción de las soluciones de la patria, la atención de todos los asuntos de nuestra patria, y concentrado de manera muy especial y particular con los equipos cívico-militares de todos los estados, de todos los municipios, de todas las parroquias, a el desarrollo de la nueva gran misión de abastecimiento soberano, concentrado. Mira, todos los días, si ustedes no me ven un día en alguna actividad pública que yo estoy metido las 24 horas del día con los equipos, bueno, buscando los resultados, haciéndole seguimiento a todas las operaciones que comenzaron hace seis días, el martes pasado, las operaciones de la nueva gran misión de abastecimiento soberano, abastecimiento productivo, abastecimiento digno de nuestro trabajo y de nuestra dignidad, irán surgiendo, han surgido y surgirán las respuestas a los problemas que la guerra no convencional, la guerra económica y la caída de los ingresos petroleros ha traído a nuestro país en el transcurso de los últimos meses, del último año. Trabajo, trabajo, dignidad, dignidad, amor, amor y buscar resultados. La gran misión, abastecimiento soberano. Bueno, estábamos haciendo un balance, está el equipo de conducción, el jefe del órgano superior del Comando Nacional para la gran misión, abastecimiento soberano, general en jefe, Vladimir Padrino López. Siempre trabajando con tranquilidad, serenidad, honestidad, compromiso. Tremenda campaña se ha desatado contra Padrino López. Campaña brutal por los medios, siempre. Y eso es un indicador, querido compañero general en jefe, es un indicador que vamos por camino bueno, que este es el camino, porque nadie le tira piedras a árbol que no tiene fruto. Vamos bien, Vladimir Padrino López, camarada y compañero de batallas y de revolución. Vamos bien, mira, Ruhm, apuntando, no hay que apuntar. Una gran misión que nació del pensamiento cívico-militar que construyó el comandante Hugo Chávez. ¿Para qué? Para detener los más perversos efectos de la guerra no convencional que le están aplicando a nuestra patria y del frente principal, que es la guerra económica. La guerra no convencional que nuestro pueblo cada vez entiende con mayor claridad. La guerra política, institucional, la guerra social, la guerra nacional, la guerra internacional, diplomática, depresiones, del imperialismo, la guerra psicológica, de rumores, de cosas, de campaña sucia. La guerra criminal, de violencia criminal, pero el frente principal, sin lugar a dudas, donde se ha concentrado el esfuerzo de esta derecha, de esta oligarquía mundial y de sus aliados, la burguesía parasitaria, es en el frente económico. Claro, aprovechando también la caída bruta, de 100 dólares a 20 dólares del precio del barril y los ingresos del país. Y nosotros, bueno, hemos ido combatiendo, creando respuestas. Los maravillosos comités locales de abastecimiento y producción, los CLAP, que se han ido fortaleciendo en lo organizativo a nivel de todo el país y dando respuestas en todos los ámbitos. Pero yo digo hoy, después de haber participado horas y horas, madrugadas y madrugadas, días y días, en la planificación, preparación de la gran misión de abastecimiento seguro, que esta es la respuesta de las respuestas para los procesos de gobernanza económica, de elevación de la capacidad productiva, de construcción de los nuevos sistemas distributivos, comercializadores, y de regulación y de equilibrio de los precios que el capitalismo criminal neoliberal le coloca a nuestro pueblo en microsistemas de saqueo, de robo de nuestro pueblo. Colocándole los precios que le dan la gana al capitalismo criminal que está por ahí en las calles. Esta es la respuesta de las respuestas. Tiene seis días de desarrollo. La primera fase, en primer lugar, es articular los tres motores de la agenda económica bolivariana. El motor número uno, el motor agroalimentario, la papa de nuestro pueblo. El motor número dos, el motor farmacéutico, la capacidad productiva de los fármacos que necesita nuestro sistema público y nuestro pueblo. Y el motor número tres, el motor industrial, poniendo un acento especial en la satisfacción de las necesidades de los productos de higiene y limpieza de nuestro pueblo. Ahí está, arrancando la gran misión, unificando el esfuerzo y concentrando el esfuerzo, la disciplina, la capacidad productiva y distributiva, cada vez más en obtener una gobernanza económica en estos tres motores. Y un crecimiento de sus capacidades de satisfacción de las necesidades internas del país. En segundo lugar, se ha tratado también, como hoy lo hemos dejado claro, quiero saludar, ahí tenemos en pantalla, a todas las gobernadoras bolivarianas, patrióticas, a los gobernadores, a los protectores, protectoras, a todos los jefes de las regiones de defensa integral, las redis, de nuestra gloriosa y amada Fuerza Armada Nacional Bolivariana, a los jefes y jefas de la SODI, zona de defensa integral, a todos los líderes sociales, políticos, alcaldes, alcaldesas. Tenemos una videoconferencia de hace varias horas, coordinando cosas, detalles, orientaciones, dando órdenes, instrucciones, trabajando en equipo, ahí está, miren, Cogedes, Huarico, Aragua, Falcón, Yaracuy, Táchira, Bolívar, Zulia, Distrito Capital, Varga, Yaracuy, Anzuategui, etcétera, etcétera. Un saludo a toda Venezuela, hermanos y hermanas, coordinando, coordinando, cada vez más. Decía que, en segundo lugar, nosotros estamos recogiendo lo mejor de lo creado por el comandante Chávez en distintas fases de la revolución y llevándolos a un nivel de fusión. Grandes misiones y misiones que ahora son asumidas como parte de la gran misión Abastecimiento Soberano. Se trata de la gran misión Agro-Venezuela y de la misión Alimentación, que ahora se unen, se fusionan y se incorporan a la gran misión Abastecimiento Soberano con toda su capacidad de trabajo, con todos sus avances, pero digo también con todos sus retos por los problemas que tenemos en la gran misión Agro-Venezuela, creación única de nuestro comandante y en la misión Alimentación que tanta estabilidad y felicidad le ha dado a nuestro pueblo desde su creación hace 10 años o un poco más. Eso es un elemento muy importante que estábamos conversando ahora. Aquí está el vicepresidente ejecutivo, el profe, el incansable, lo llaman algunos y otros lo llaman el profe. Estaba llegando del estado Sucre, trajo varios atunes. Hoy llegó, hoy llegó otra vez el barco, el gran duque, ¿verdad? Gran Roque. Aquí está el gran duque, el ministro de Pesca y Agricultura, el almirante. Allí estuvo también el protector del estado Sucre, don Salazar de Irapa, conde de Irapa. Bueno, ahí, fíjense ustedes, estábamos conversando ahora la importancia de que todo el poder, ministro Castro Soteldo, de la gran misión agro-venezuela, de los agro-venezolanos, de los movimientos campesinos, de los movimientos productores, de los movimientos cooperativistas, garantizarle su semilla, su repuesto, su equipo, su financiamiento en el nuevo sistema, con los recursos que tenemos por ahí, que he descubierto para una gran inversión productiva a empresarios en general, a sectores productivos. Tengo ahí unos recursos que van a ser maravillosos y van a ser una maravilla en unir la gran misión agro-venezuela, la misión alimentación, en este reto maravilloso de esta etapa, que es la gran misión abastecimiento seguro. Así que hemos estado ahorita coordinando con todos los estados del país para ir dando respuesta. Ya tenemos, fíjense, en estos seis días apenas, tenemos en primer lugar la incorporación ya de 105 unidades productivas del sector agroalimentario, 105, no es concha de ajo, Miguel Pérez Abad, vicepresidente de Economía, compañero, general de división Marco Torres, ministro de Alimentación, compañero, no es concha de ajo, 105 unidades productivas, plantas, que tienen toda la capacidad para elevando su capacidad operativa y su nivel productivo satisfacer las necesidades de nuestro pueblo. Ahí estamos, mira, detectando con una metódica concreta de diagnóstico y acción los problemas a resolver planta por planta. Es la virtud de esta nueva gran misión abastecimiento soberano, planta por planta, una por una, peinando todo el territorio nacional. Ahí están nuestros equipos cívico-militares, nuestros profesionales militares, nuestros profesionales de la economía, nuestra juventud, llegan a la planta y ponen su carpa y a vivir, a dormir y a trabajar allí las 24 horas, porque vamos a gobernar la economía en estos tres sectores con mayor precisión en pleno cumplimiento de las políticas económicas y de las leyes del país y de la constitución. 105 unidades productivas hoy en horas de la tarde, eso cada hora que pase una nueva unidad cívico-militar llega a una planta nueva. Toca la puerta, buenas tardes, bienvenido, adelante. Y a detectar problemas, a resolver y comenzar con esta metódica la solución de problemas y la activación de la capacidad productiva y el nuevo esquema distributivo aguas abajo, para que los procesos productivos que hemos encontrado en un buen nivel en casi todas las plantas, prácticamente en todas, los productos que tanto esfuerzo le cuestan a Venezuela hacerlos, no se vayan a lo que se llama el contrabando de extracción, al Caribe, quién sabe para dónde, terminen en Puerto Rico o terminen quién sabe dónde, o se vayan al bachakerismo. Este es uno de los elementos más importantes, el control de un nuevo proceso distribuidor y comercializador. Bueno, con este Estado mayor que con un mando único nos da mayor efectividad para dar respuestas locales, regionales y nacionales en todo este tema de la guerra económica y del capitalismo criminal que le han impuesto al país. 105 de las cuales son 77 unidades o plantas productivas. Aquí hay algunas imágenes que podemos compartir con ustedes de trabajo incansable. Yo quiero felicitar al general Padrino López y a todo el equipo cívico militar por el esfuerzo, a los jefes de las redes de la SODIA, gobernadores, gobernadoras, protectores, protectoras. Están haciendo un esfuerzo, bueno, no hay descanso, sábado y domingo a las 7 de la mañana, a las 7 de la noche, todos los días. Vamos a ganar esta guerra, vamos a ganar la paz, vamos a ganar el derecho a la prosperidad y se gana, bueno, en este frente fundamental, que es el frente económico, que hay que estabilizar, que hay que fortalecer, eso sí, con pulmón propio, con cabeza propia, con manos propias. Venezuela no es un país de mendigos, no lo ha sido y menos lo va a hacer ahora, Venezuela es un país de hombres y mujeres con dignidad, con ganas de trabajar, con capacidad, con inteligencia, con sabiduría, y ahora podemos decir, tenemos un pueblo culto, educado, tenemos una juventud profesional, científica, que no, la generación de jóvenes que hoy tenemos forjados y formados en la educación pública, gratuita y de calidad y en la educación universitaria, nunca jamás lo tuvo Venezuela en doscientos años. Es una gran misión de orgullo, de dignidad, porque la derecha fascista esta quiere convertir al país en un país intervenido de mendigos. No, Venezuela no será un país intervenido y menos de mendigos, país productivo que sabrá, como estamos aprendiendo y sabiendo hacer todos los días cada vez más, resolver todos los problemas que tenemos que resolver para reticularnos. este ataque tremendo que hemos tenido. Bueno, este es el Frente Príncipe y lo estamos atendiendo como debe ser, como debe ser. 105 plantas productivas del motor número uno, 77 privadas, 28 públicas. El nivel de exigencia en la pública y en la privada es el mismo, yo, por ahí llegamos a una planta pública y encontramos un conjunto de irregularidades. cortarle la cabeza a los entes que están al frente, no importa quién sea, aquí no debe haber amiguismo con nadie. Los que han sido responsables de dañar la capacidad productiva de plantas socialistas, de empresas socialistas, de empresas públicas, tienen que pagarlo. es más, debemos tener más exigencia y mano dura y mano de hierro con los que le dimos a empresas públicas y las llevaron a niveles de fracaso que con los propios sectores privados que también hay que ser muy exigentes. Encárguense ustedes, General Vladimir Padrino, compañeros ministros, vicepresidentes, que eso sea así, que sea así, vale, vamos a dar el ejemplo, vamos a dar el ejemplo, sin ningún tipo de complacencia, amiguismo, perverso, ¿no? Cuando uno le da la responsabilidad y juramenta a alguien, usted está al frente de esta planta, es como cuando juramenta un soldado y le dice, a costa de su propia vida, vaya, a salvar la patria. Así debe ser, a costa de nuestra propia vida, porque lo que nosotros estamos dando aquí es la vida, es la vida misma y de esto depende un país, depende un pueblo, depende la historia de una patria, depende la paz, para que venga alguien a utilizar las capacidades productivas para corromperse, para bachaquear, para satisfacer las necesidades de bandas bachaqueras y no de un pueblo, cuando tiene en sus manos un bien público y a veces se ponen la camisa roja, rojita y se hacen llamar socialistas y por debajo lo que son peor que cualquier capitalista, así que bueno, hemos ocupado productivamente y estamos integrando. La meta es algo más de 600 unidades productivas que los vamos a ir como dicen leyermente, progresivamente, poco a poco, poco a poco voy lejos y desde ya como hemos coordinado hermanos, ahí están, miren, pueden ver la pantalla, pueden irla renovando para que aparezca, por allá apareció Carabobo, Anzuate, Zulia, Yaracuy, Falcón, en esta videoconferencia de coordinación es permanente, así es mejor porque fíjense, en cada lugar están todas las autoridades civiles, políticas y militares, todo el liderazgo del Estado, los alcaldes, líderes sociales y bueno, podemos coordinar al detalle por esta vía y muchas otras vías que tenemos de coordinación y comunicación. La gran misión de abastecimiento seguro, entonces, con una metódica específica, debe ir avanzando en la solución específica de los problemas con los planes nacionales, aquí está uno de los planes nacionales de producción, con los planes específicos por planta y con los planes de importación complementaria que estamos haciendo. De hecho, el mes de julio va a ser el mejor mes del año en importaciones complementarias de materia prima y de productos para el país, porque hemos ido, mira, con los cuatro realitos que están entrando, estirándolos, invirtiéndolos, sin que se baje nada, ninguna misión, gran misión, construyendo las viviendas, manteniendo la inversión en salud, el año escolar está terminando perfecto, pero además pendiente, mira, de todos los productos que tenemos que traer del exterior. El mes de mayo estuvo difícil la cosa, pero julio ya, en lo que tiene que ver con las importaciones complementarias, porque Venezuela tiene que llegar al punto que nosotros a través de esta gran misión de abastecimiento soberano logremos la meta de que Venezuela se libere de la dependencia exterior de materias primas y de productos y todo lo hagamos aquí, todo, todo. Yo le hago un llamado al sector privado que está incorporado en la gran misión, que está incorporado en el Consejo Nacional de Economía, que está incorporado en la agenda económica bolivariana, le hago un llamado a todos los sectores públicos, socialistas, a la clase obrera, para que nos pongamos, nos pongamos serios, pues, como dicen por ahí, vamos a ponernos serios, ¿vale?, a sustituir la dependencia que tenemos de tantos productos que se pueden hacer aquí ya con los planes productivos. Ah, que hubo problemas con la sequía, ahora viene, ¿qué? El problema con el agua, que viene mucha lluvia, no, no aceptemos excusas, ¿vale?, pongámonos a producir, no podemos tener excusas, siempre hay una excusa, ¿qué hubo sequía?, se produjo menos. Ahora que llega la lluvia, entonces, ¿ah?, ¿cómo es que decías en tu época, Aristóbulo?, ¿cómo es que decías la canción del burro con ojos azules, ¿ah?, entonces, no sé, pues, que me coma el tigre la cosa, ¿tú lo que quieres que me coma el tigre?, ¿ah?, es una mentalidad dependiente del rentismo del petróleo, que se expresa en lo concreto, como yo les puedo mostrar en este informe que me entregó el general Vladimir Padrino, con ejemplos concretos, una planta privada que produce X, no voy a decir para no señalar, X producto, tiene 40 años, 40 años importando la materia prima, y tiene a 3 kilómetros toda la tierra y el agua para producir esa materia prima, no, ¿pero por qué hicieron eso?, porque el proceso de sustitución de importaciones en los años 50, 60, 70, se basaba en traer la planta industrial y seguir dándole dólares al dueño de esa planta para que trajera todos esos productos del exterior, entonces tenía la planta y siempre el chantaje se me va a acabar la materia prima, se me va a acabar la materia prima, denme los dólares, denme los dólares, y salía el estado roh, 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 entonces nos hicimos un país con una economía de puertos, ¿ah?, correcto, es un concepto parasitario del empresario venezolano, privado y público, que nadie se ofenda, eso hay que resolverlo, superarlo, con la gran misión abastecimiento soberano, ¿no? fíjense ustedes el ejemplo también de la empresa antes llamada Kimberly, abandonada, ilegal e inconstitucionalmente, violando los pactos nacionales e internacionales del derecho humanitario, económico, social y político, la antigua llamada Kimberly, recuperada constitucional ilegalmente por los poderes públicos nacionales y por los trabajadores ejerciendo su derecho humano al trabajo, a la creación de riqueza en medio de un decreto de emergencia constitucional económica, por si le queda duda a alguien, Kimberly, ahí está, una planta muy moderna, un día llegaron, hace una semana, la recuperamos, legal y constitucionalmente, porque un día llegaron estos empresarios estadounidenses y echaron a mil trabajadores de la planta, les depositaron un dinero que decían que eran las prestaciones sociales, pero era mentira, eso ya lo están demostrando los órganos jurisdiccionales quienes estabilizarán responsabilidades y irán presos los que tienen que ir presos, estén donde estén porque lo vamos a solicitar por código rojo, porque aquí hay un gobierno revolucionario que no le teme a la oligarquía sea quien sea el oligarca y bueno, se recuperó la empresa de las cuatro líneas de producción recuperamos inmediatamente una línea de producción, una, empezó a trabajar, la mostramos allí, de toallas sanitarias para nuestras compatriotas, las otras tres líneas las dejaron saboteadas, así como hicieron con PDVSA, que sabotearon el cerebro, bueno, legal, constitucionalmente y técnicamente fueron nuestros cerebritos con los trabajadores y liberaron las computadoras ya, el cerebro y se han reiniciado las líneas, las tres líneas que faltaban de la empresa antiguamente llamada Kimberly y junto a los trabajadores la bautizaremos con un nuevo nombre en su nueva situación histórica, desde aquí les mando mi abrazo y un aplauso a los trabajadores de esta empresa abandonada por estos gringos y recuperados por el orgullo y la dignidad de la clase obrera venezolana. ¡Que viva la clase obrera! En lo concreto, felicidad. En estos días voy a estar por allá. Ahora, fíjense ustedes, toda la materia prima de esta empresa importada, entonces había que entregarle a esta empresa millones y millones de dólares. Cuando toda la materia prima se pueda hacer aquí, hay que hacer una inversión que la vamos a hacer para bueno, los pañales, las toallas sanitarias y otros productos que se hacen por aquí. Así, para ponerles dos ejemplitos, pues, entonces hay que liberar planta por planta, Perejabá, ustedes que son expertos en esa materia, hay que liberar de problemas, solucionar todos los problemas y que todo el mundo tenga garantías de su materia prima importada hasta donde ellos lleguen a producirla aquí. Planta por planta. Para que ustedes vean que vamos a causar un milagro económico de crecimiento, de desarrollo, de prosperidad en el país. Esta es la gran misión para hacer el milagro económico. Y lo hacemos nosotros o no lo va a hacer nadie. Hermano y camarada general en jefe, compañero, profesor en jefe, Aristóbulo. O lo hacemos nosotros o no lo hace nadie. ¿Qué lo va a hacer la oligarquía? Ustedes ven a este parásito Ramos Aluc poniéndose al frente de los procesos productivos del país para satisfacer las necesidades del pueblo. Jamás. Él es un parásito que está con una sola misión destruir el país desde la posición circunstancial de poder que por ahora aún tiene en la Asamblea Nacional. ¿Quién lo va a hacer? La oligarquía. La llamada MUT. ¿Ustedes creen que la MUT tiene un proyecto para satisfacer las necesidades del país y desarrollar su economía autónoma? Yo sé que no, ustedes no creen eso, nadie lo cree. Tenemos que hacerlo nosotros, hermanos, con amor, con honestidad, con dedicación. Queremos hacerlo, sabemos cómo y tenemos el plan, la gran misión de abastecimiento soberano. Por eso yo le hago un llamado a todas las regiones del país, a todo el pueblo venezolano, a todos los sectores económicos, incorporados en la agenda económica bolivariana, incorporados en el Consejo Nacional de la Economía. Y un llamado a la clase obrera, en especial a la clase obrera venezolana que trabaja. Si ustedes quieren buscar a alguien que trabaje en cualquier lugar del país, lo primero que tienen que buscar es a la clase obrera, a los campesinos, a los pescadores, a las mujeres venezolanas, a los profesionales. Eso sí, ustedes van a encontrar gente con experiencia, con moral, con ética, con disciplina, con capacidad de hacer las cosas con sus manos. Ahí sí. Los dueños gringos de esta empresa antes mal llamada Kimberly, creían que ellos se iban y esa empresa no iba a funcionar más. ¿Y dónde está la capacidad de trabajo, de solución de cosas y de funcionamiento? ¿Quién produce? ¿El dueño gringolandio de Kimberly o los trabajadores que todos los días van de seis a seis a producir, a trabajar en la máquina, resolviendo problemas, trabajando? Es la clase obrera. Así que tenemos que ir fortaleciendo. He designado a los jefes de la gran misión en los siete vértices, siete vértices, que hay que estudiarlos, conocerlos, integrarse en cada uno de los vértices. El vértice de producción eficiente y sostenible, el compañero ministro Wilmar Castro Soteldo. El vértice de logística y distribución, de nuevo sistema de logística y distribución del país, yo lo pondría aquí, nuevo sistema de logística y distribución, el mayor general Pedro Castro, el castrismo, ¿ves? El vértice número tres de comercialización socialista, Marco Torre y un equipo integrado. El cuarto vértice del sistema de costos, rendimientos y precios, el superintendente de precios justos, compañero economista William Contrera. Siga duro, compañero William Contrera, vaya a fondo, duro, en esta gran misión, seguir fortaleciendo, recuperando la fuerza legal y de protección del pueblo que tiene que tener la SUNDED. Hay que multiplicarse por mil, bueno, te tocó a ti y a tu equipo y a nosotros, pues, que no hay que dormir, no hay que dormir, descansará un poquito ahí entre las tres de la mañana y las cinco y es suficiente, un bañito, rum, para la calle, a proteger al pueblo. Yo quiero preso a todos esos especuladores, a todos esos ladrones, como hiciste en estos días, ¿ah? Que le esconden el pan a la gente y tienen con qué producir porque nosotros se los garantizamos y además las condiciones, ¿ustedes vieron las condiciones? Gusano, rata, ¿cómo se puede llamar una persona que regente un establecimiento económico de estas características y desprecie así a sus propios usuarios? Le esconda las cosas, pero además el producto que le venda se lo venda ninguneado, especulado, bachaqueado y además lleno de insalubre, hecho con gusanos, con ratas, ¿cómo se puede llamar a alguien así? ¿Se puede llamar comerciante? ¿Ah? No tiene nombre, tiene que pagarlo, Tienen que ir preso, este pueblo quiere preso a toda esa gente y yo quiero que vayan presos de acuerdo a la ley, mano dura, máxima exigencia, camarada, máxima exigencia, solamente con el orden, la autoridad y la ley, nosotros vamos a ir ocupando los espacios de protección del pueblo, porque ¿quién genera el caos? Los que quieren imponer el capitalismo y los que han impuesto la economía criminal, así de sencillo, entonces William Contreras con un equipo se encarga del cuarto vértice, del sistema de costos, rendimientos y precios, quinto vértice, consolidación organizativa productiva de la nueva situación organizativa productiva Isis Ochoa y un equipo, compañera vicepresidente, sexto vértice, el plan de seguridad y defensa integral de todos los elementos y estamentos del plan de la gran misión, producción, distribución, importaciones, comercialización, combate contra el bachakerismo, el contrabando y las irregularidades, el almirante Remigio Ceballos, jefe de Estado Mayor de la CEO. Y el séptimo vértice, muy importante, investigación y desarrollo, la innovación, la creación tecnológica, la sustitución de importaciones, la creación de las nuevas piezas, sustituir importaciones a todo nivel, el compañero universitario, científico, Juan Pablo Buenaño y un equipo respectivo. El próximo jueves vamos ya a establecer, a juramentar de manera simultánea los comandos estadales de todos los estados del país. Ya hoy hemos dado las instrucciones respectivas, comandos cívico-militares y además vamos a juramentar a los jefes y a las jefas de las siete vértices por Estado. Y esto es un sistema que debe funcionar como he ordenado, bueno, de manera permanente, cada hora, cada día, porque hay que ir logrando la gobernabilidad en estos tres motores fundamentales desde la gran misión, la gobernabilidad de lo importado, de lo producido, de las materias primas, del financiamiento, de la distribución, de la comercialización, de los precios, y que esto vaya generando a su vez una dinámica sólida, nueva, al resto del aparato económico del país para su proceso de activación y reactivación. Así que es muy importante, bueno, los puertos están en un proceso de regularización, ya están las autoridades únicas de los puertos designados, hoy estuvieron en el estado Sucre, son victorias tempranas de la gente económica bolivariana, pero ya aplicando el nuevo método de la gran misión, abastecimiento soberano, como lo explicó el almirante ministro de pesca y ecuicultura y el compañero profesor Aristóbulo Isturio, llegó nuevamente como pudimos ver en las imágenes y en la transmisión llegó el buque atunero Gran Roque, tuvo en el océano Pacífico Central, Oriental, perdón, lejos, van, mira, están las imágenes, sabroso ese atún, caballero, sabroso, bueno, proteína de los mares del mundo y estamos nosotros fortaleciendo nuestra capacidad de pesca en el mundo entero, han traído mil trescientos cincuenta toneladas de atún aleta amarilla, este aleta amarilla es muy bueno para la salud, se utiliza para hacer sushi, igualmente, bueno, esto debe estar en este momento bajo control de la gran misión, control va a ir a las empresas para ser enlatado, alguno hay que sacarlo fresco para las ferias del pescado del fin de semana, y bueno, de ahí en la distribución también, para que no termine, quién sabe, en qué isla del Caribe el atún que tanto nos cuesta invertir para ir a pescarlo y que lo traen nuestros pescadores allá. Igualmente, en los próximos días, bueno, el buque Gran Roque tiene previsto zarpar dentro de diez días para una nueva faena, suerte, queridos hermanos de la marra, y en los próximos días está prevista la llegada del buque Taunus I con mil toneladas más de atún, atún fresco, sabroso, del buque Orinoco con novecientas toneladas de atún y del buque Don Francesco también con novecientas toneladas de atún para ir regularizando, así como hemos regularizado la caravana de la sardina, en estos días vamos a incorporar varias decenas de nuevos camiones con todas las condiciones para que la caravana de la sardina siga creciendo, estableciéndose, consolidándose, y la feria del pescado también hay que irla consolidando, la capacidad productiva distributiva y en la venta directa al pueblo sin intermediario. Esta es parte de la agenda económica bolivariana activada en el mes de febrero, la niña de cinco meses apenas, pero que está destinada a cambiarlo todo y a generar nuevas condiciones productivas y una nueva economía para el país. Igualmente hemos estado trabajando en la nueva fase del plan de la agricultura urbana, ayer lo suspendimos por el fallecimiento de nuestro querido compañero Aníbal Chávez Frías, alcalde de Sabaneta de Varinas. Desde aquí le envío un saludo al pueblo de Sabaneta de Varinas. Hoy están dándole su adiós con un abrazo y una oración a nuestro hermano Aníbal Chávez Frías quien bueno, lamentablemente partió de esta vida a volar alto un hombre de gran sensibilidad, un hombre eminentemente campesino, o sea, un hombre bueno, eminentemente campesino, trabajador, muy Chávez Frías Aníbal, muy Chávez Frías y decir muy Chávez Frías es mucho decir para un ser humano, un hombre comprometido, patriota, revolucionario, socialista, leal, leal, escuchen bien, leal, para la lealtad no hacen falta excusa, lo que hace falta es amor, para la deslealtad sobran las excusas de los traidores, cuando se nos va un hombre de tal lealtad queda un dolor, aquí una desazón, pero también queda un compromiso de que esta patria tiene que echar para adelante por hombres como él, por hombres como nuestro comandante Hugo Chávez que ayudaron a que en Venezuela se abriera el nuevo tiempo, la nueva época histórica y que volvieran los libertadores con sus sueños y con su fuerza y que nuestro pueblo se pusiera de pie luego de tantos siglos de abuso. El sábado fui invitado a, lo recuerdo ahora porque el sábado en la noche nos llegaron noticias duras ya del empeoramiento de la gravedad de Aníbal y estábamos nosotros viendo el preestreno de la película Maizanta primera parte la recomiendo se va a inaugurar se va a estrenar el 29 de julio en el Tom de Maracay extraordinaria película no bueno, no le envidia a ninguna película del mundo entero quiero felicitar a los actores actrices al director a los guionistas a la villa del cine el sábado en la noche fuimos a un cine aquí en Caracas a ver el preestreno con un conjunto de de personas allí invitadas ministros compañeros familiares y allí nos llegó y allí nos llegó qué cosa dije yo viendo la vida de Maizanta la sangre rebelde que llevaba orgulloso nuestro comandante Hugo Chávez y también nuestro querido hermano Aníbal Chávez Frías siempre te recordaremos compañero y el pueblo de Varinas y el pueblo de Sabanete de Varinas bueno que esté a la altura siempre de hombres como Aníbal Chávez Frías así que bueno hemos tenido esta jornada no sé si me faltaría algo general en jefe compañero vicepresidente de esta jornada tan importante de coordinación de la gran misión abastecimiento seguro abastecimiento soberano abastecimiento productivo que debe seguir mira integrándose y ocupando el espacio el espacio activando activando recuperando la capacidad de gobernabilidad de la economía del país que ha sido uno de los elementos más atacados por todos estos factores que han venido desarrollando esta estrategia de guerra no convencional compañero general Vladimir Padrino alguna orientación muchas gracias mi comandante en jefe en efecto esta gran misión nace en momentos cuando la patria está atacada por distintos flancos ¿no? y esos flancos tienen una metodología no convencional una metodología que nos ha hecho nos ha obligado a revisar esa doctrina aplicada por centros imperiales para derrotar derrocar gobiernos legalmente constituidos uno de los principales frentes por las cuales hemos sido nosotros acechados es precisamente por el frente económico estamos siendo acechados por la vía internacional financiera psicológica mediática de la criminalidad pero creo que deberíamos o están centrando la atención en el centro de gravedad puesto en la economía de Venezuela con provocando y produciendo grandes distorsiones que nos hemos propuesto desde este gran comando estructurado por usted mi comandante en jefe liderado por usted y operacionalizado por este comando nacional bueno nos hemos propuesto ir dando con los nodos principales e ir enfrentando precisamente todo aquello que distorsiona desde el origen hasta la última de los elementos el último de los elementos desde el punto de vista productivo y distributivo con estas visitas que nosotros estamos haciendo mi comandante en jefe no buscamos otra cosa sino lo que hemos dicho desde el principio y nos hemos planteado como objetivo estratégico que es gobernar distributivo que es donde precisamente han incidido para causarle daño al pueblo para causarle daño a la República Bolivariana de Venezuela yo sin ánimos de profundizar en lo que estamos haciendo yo estoy muy optimista por lo que ya hemos comenzado a ver estoy muy optimista por la disposición que veo en todo el equipo cívico-militar que se ha estructurado en función y en torno a esta gran misión estoy siendo optimista por la gran disposición que veo aguas abajo en las regiones a cargo de los gobernadores de los alcaldes bolivarianos de los comandantes de regiones estratégicas de defensa integral de las zonas operativas de defensa integral yo creo que aquí no queda otra opción sino obtener la victoria y esa victoria la vamos a obtener mi comandante en jefe en unión cívico-militar enfrentando todas las metodologías de la guerra no convencional específicamente en el frente económico así es tengo esa absoluta certeza también además no hay alternativa a la victoria no hay alternativa a la victoria nuestro único destino nuestro único esfuerzo nuestra meta tiene que ser la victoria económica del país la prosperidad económica de la patria para qué para satisfacer las necesidades de nuestro pueblo para construir la felicidad de nuestra gente para la estabilidad económica para la estabilidad social para la generación de riqueza y para qué queremos generar riqueza física material dineraria financiera para invertir en educación pública en salud pública en derecho a la cultura en derecho a recreación en esta semana ya están terminando las clases el resto de los estudiantes de Venezuela terminando su año escolar como debe ser porque la educación depende de nosotros si la educación dependiera de los pelucones ustedes creen que el año escolar se hubiera desarrollado bien en paz útil productivo están pasando al año superior o graduandes en educación inicial primaria y secundaria y universidades millones de niños niñas y jóvenes del país para eso es la riqueza de un país para no tener excusa como el capitalismo neoliberal invertir sin excusa en la educación pública gratuita y de calidad y que la gente tenga sus libros sus computadoras su seguridad y así por el estilo la seguridad social la generación de empleo para eso es la riqueza de un país para eso es la activación económica para satisfacer las necesidades de nuestra patria y además para generar la riqueza suficiente para invertirla en el desarrollo del país en lo social en lo cultural hoy estuvo por Sucre ¿no? nuestro vicepresidente ejecutivo el profe don Aristóbulo Isturiz Almeida mañana y reunión del Consejo Nacional de la Economía como un reloj todos los martes para seguir coordinando yo sigo haciendo un llamado Aristóbulo a todos los sectores empresariales del país si usted quiere trabajar aquí estamos para seguir trabajando aquellos que buscaron caminos y atajos y le creyeron el cuento a Ramos Alú se acabó Ramos Alú fracasó Ramos Alú un fracaso inclusive ustedes vengan para acá vengan para acá a trabajar ¿listo? si de verdad quiere trabajar y vivir en esta patria vengan a trabajar quizá vamos a ser más exigentes bueno porque cometieron un pecado ¿no? hice con Ramos Alú a sabotear la economía del país pero lo que siempre haremos lo haremos con buena voluntad y con deseo de trabajo esto yo este mensaje se lo envío a todos los sectores económicos del país pequeños regulares grandes medianos del campo de la ciudad a todos los sectores a todos los sectores una y mil veces se los he dicho y aquí vamos con la agenda económica bolivariana y todo el que esté incorporado a la agenda económica bolivariana le va bien le va mejor así que saque usted sus cuentas pues como dice la propaganda chaca tu cuenta chacen la cuenta ¿cómo le van con Ramos Alú? chuleado ¿qué hacen los ADECO? cobrarle los porcentajes chulearlo quitarle los aviones etcétera o no o miento lanzarlo por el barranco y cuando se ven caer por el barranco voltean la cabeza no yo ni lo conozco yo ni lo conozco como hicieron en el paro petrolero ¿no se acuerdan? quebraron a medio mundo en este país y ahora los lanzaron también bueno vengan para acá todo el que está en la agenda económica bolivariana le va bien le va mejor vengan para acá ¿qué dice Aristóbulo Isturi? qué recomendación qué orientación nos puede dar a esta hora de hoy lunes fíjese yo creo que hay razones de fondo para compartir su optimismo y el optimismo expresado por el general Padrino y eso tiene que ver con que hay un dicho que dice después de tanto nadar no nos vamos a ahogar en la orilla yo creo que hemos atravesado el océano y estamos a la orilla de la costa presidente y eso nos hace que veamos que venimos de un semestre de resistencia un semestre que cuando comenzó mucha gente sentía como lástima viendo a Venezuela las condiciones por la propaganda internacional pero que cuando llegamos al mes de julio los primeros seis meses Venezuela recibe la admiración de todos los pueblos del mundo por la resistencia de nuestro pueblo por su liderazgo que supo continuar con lealtad y firmeza el legado de nuestro presidente Hugo Chávez hoy estamos al inicio de un nuevo semestre y la tarea es construir la esperanza la esperanza no es un deseo la esperanza se construye y hay una planificación aquí que está dando su fruto y que la estamos midiendo y evaluando y vemos que vamos por el camino correcto por el camino adecuado para ir construyendo la esperanza nosotros decimos que hemos saltado a una ofensiva política una ofensiva política en el marco de algo que no se nos puede olvidar en el marco de una guerra no convencional no podemos utilizar las mismas armas vamos a utilizar las armas que sean necesarias para defender y proteger a nuestro pueblo y para eso esa guerra no convencional tenemos un instrumento que es la gran misión abastecimiento soberano y seguro y digo que es el gran instrumento porque es un instrumento de ofensiva es un instrumento para gobernar yo he dicho en todas partes que hacen los cantantes cantan que hacen los pintores pintan y los gobernantes debemos gobernar nosotros nosotros no podemos permitir que los procesos productivos que los procesos distributivos anden a la libre porque está un gobierno socialista de orientación socialista no es un gobierno de libre empresa no es un gobierno es un gobierno de orientación socialista que se debe basar en una planificación que tiene una direccionalidad y la función del gobierno es gobernar los procesos y nadie tiene por qué asombrarse yo creo que la gente está muy contenta con los pasos que se han dado nosotros tenemos que saber qué entra a los puertos qué hay en los puertos y a dónde se dirige lo que esté en los puertos y el control de lo que esté en los puertos no pueden haber puertos a la libre que no se sepa qué está pasando lo que salga de un puerto y tenga un destino debe llegar a ese destino y debe tener acompañamiento lo que llega a las plantas debemos saber cuánto se procesa en materia prima debemos saber cuántos rubros se producen y debemos saber a dónde van esos rubros y cómo se distribuyen esos rubros para que llegue a todos eso es fundamental es fundamental saber la estructura de costo para poder incidir en los precios y en los costos por eso es la tarea que estamos haciendo ha comenzado a dar su fruto no solamente en lo que significa la producción el abastecimiento sino también en la conciencia de nuestro pueblo que siente que se está gobernando que se está controlando las situaciones y que por esa vía es que podemos salir adelante la tarea es partirle el espinazo a la guerra económica y eliminar cualquier vestigio presidente porque siempre se asoma vestigio del rentismo petrolero siempre cuando la gente ve que hay recuperación tiende a a irse al rentismo nosotros debemos tener una línea de enfrentar cualquier vestigio del rentismo petrolero y debemos mantener la posición de ir en una ofensiva contra la guerra económica todos los días debemos evaluar que hicimos contra la guerra económica todos los días es una labor diaria y la gran misión abarca todos los espacios todos los espacios como se hizo recientemente allá en el feudo que gobierna la burguesía amarilla en Petare por ejemplo ellos son los promotores ahí en Petare de lo peor de lo peor de la economía criminal es así debe funcionar una economía sana en lo comercial en lo productivo en la fijación de los precios y bueno se actuó y el pueblo aplaudió esa actuación de nuestra fuerza armada de nuestros organismos como Zundé y debemos mantenerlo miren en todo el país es en todo el país esos nuevos modelos de atención de este fenómeno del bachakerismo y de la economía criminal bueno comienza a adaptarse ya a una realidad y debe ser utilizado y desplegado en todo el país en los puntos críticos que ya se tienen establecidos continuar allí no los voy a decir ni dónde ni cuándo pero denle ya completa golpear el bachakerismo la economía criminal completo y proteger al pueblo premiar al pueblo con la protección de la seguridad del restablecimiento de sus derechos económicos y ir avanzando permanentemente sin lugar a duda este es el camino que va a ser fácil no va a ser fácil que va a meritar mucho esfuerzo mucha coordinación a veces hasta sacrificios sí pero este es el camino la gran misión abastecimiento soberano los CLAP el fortalecimiento del poder nacional de la gobernanza económica del poder popular este es el camino este domingo que viene vamos a preparar esta revista que se ha preparado una revista bien elaborada desde el punto de vista conceptual pedagógico gráfico la gran misión abastecimiento soberano vamos a encartarla este domingo y hacer una gran jornada de difusión toda la prensa nacional en la prensa regional Ciudad Cogede me dicen que corre por todos lados Ciudad Maracay Ciudad Caracas en la prensa nacional últimas noticias panorama y bueno el mismo domingo vamos a hacer una jornada especial de difusión por las redes Twitter Facebook etcétera 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 que todo nuestro pueblo lo tenga todas las unidades de batalla Bolívar Chávez UVC atención eh todas las unidades todos los consejos comunales comunas todos los CLAP secretario general Freddy Bernal ayer se puso tremenda pinta y fue una entrevista en Benevisión ayer o el sábado tremenda pinta vale una buena entrevista difundiendo haciendo lo que hay que hacer la vocería compañeros gobernadores gobernadores la vocería dando explicaciones a nuestro pueblo respondiendo preguntas aclarando el panorama animando haciendo convocatoria llamado a todo el que quiera trabajar todo sin exclusión de ningún tipo vamos a difundir esta revista realmente está extraordinaria se los digo aquí están todos todos los elementos los componentes del plan uno por uno que deben ser conocidos estudiados para que podamos ir a su implementación permanente cada uno de los siete vértices dentro del pensamiento económico bolivariano chavista en el marco del plan de la patria Simón Bolívar ley de la república en el marco de la agenda económica bolivariana y sus 15 motores en el marco de la gran misión abastecimiento soberano seis días apenas y vamos con buen viento buena mar sigamos navegando juntos remando todos hacia el mismo objetivo la recuperación económica de la patria que es la recuperación de la estabilidad que Venezuela necesita que nuestro pueblo se merece así que vamos a continuar en trabajo y desde aquí le envío un saludo a toda Venezuela el próximo jueves tendremos la juramentación de los equipos y pido máximo apoyo y unión cívico militar buenas noches Venezuela hoy lunes empieza bien la semana trabajando batallando y llevando adelante la gran misión abastecimiento soberano hasta la victoria siempre así culmina esta reunión en el palacio de Miraflores donde el presidente Nicolás Maduro realizó una evaluación de los seis días de la gran misión abastecimiento soberano también indicó que se incorporaron 105 unidades productivas del sector agroalimentario conformada por empresas públicas y privadas además designó a los jefes de las siete vértices de esta gran misión y finalmente pidió mano de hierro a los especuladores y bachaqueros de esta manera nos despedimos siga disfrutando de la mejor programación de su canal venezolana de televisión